Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma, como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gustas todo, todo me gusta de ti Sí, sí, sí Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti Que el espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Te irá mejor sin mí Hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Yo no soy el hombre que tú quieres No hay problema Es la oportunidad que tu vida resuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Sé que no soy Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diceñame que quiero ser Todo lo que te guste Diceñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Y tu felicidad Diceñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acortame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diceñame... Diceñame... Pon en mi voz Pon en mi voz Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acortame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Respeta solamente al corazón Que aquí ya hay un altar donde tú vives Donde nace... Donde nace... Mi canción... Mi canción... ¿No te lo ignoras? Cuando es la Miller ¿Vale? Tía de las mil esencia y mi voz Te lo enseñan con la Miller ¿Vale? ¿Vale? Tía de las mil esencia y mi voz ¿Vale? 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 Llegame o увидеть también No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta que ha sido de ti Y si no sonreír Nada le puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huellado perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la cegues tú Háblame Nada más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer 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 Háblame Háblame Siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar No, no quiero ver sin ti el amanecer Si te hago tanto mal ¿Por qué? Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O me voy O te vas O te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? Para que esto se termine en santa paz ¿Por qué le das tantas vueltas? Para que lo hagas Gracias por ver el video. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó. Y el alma me marchitó. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó. Y el alma me marchitó. Y el alma me marchitó. Y el alma me marchitó. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor, ay amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Si sería un honor, ay amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad No te preocupes por mí Guárdate tus recaditos Desde que ya no te vi Me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir Si me quieres un poquito Caray, yo lo iba a decir No te extraño ni tantito Cuando me sentí morir Creo que me escucho, Diosito Pedí a olvidarme de ti Y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad, sí señor El camino se endereza Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza Y se te hizo el milagrito Dice un dicho por ahí No hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, sí señor El camino se endereza Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza No te preocupes, chaparrera Tienes un cuidar No te preocupes, chaparrera No te preocupes, chaparrera Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué? Ya no podemos hablar sin una guerra empezar y la queremos ganar, y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Dándole siempre más valor a todo menos al amor que no nos deja separar. Tal vez, por lo que bueno es nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Vemosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Dándole siempre más valor a todo menos al amor que hoy no nos deja separar. Dándole siempre más valor a todo menos al menos al amor que hoy no nos deja separar. Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga y si cambiamos de tema No siga por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, no es un juego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo Me amo de veras, se lo digo Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto de amor Ahí es el secreto Delante de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres Para mi tu eres La gloria Ay, este secreto de amor Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Oye, oye Eres secreto de amor 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 Yo no quisiera hablar Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma Me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera Yo no quisiera provocarte pena Que termine este amor Limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad De que vueles en pos Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra Que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina Este amor Limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina Este amor Este amor Limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Te doy la libertad Y llegaste tú Cuando del amor Se te ha olvidado Y mi alma había dolor Vi en tu mirar Y esa claridad De tu voz oí Palabras llenas De verdad Luego despertó Luego despertó Mi gran ilusión Que abrí el equibaje Que guardé mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eras tú A quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque conmigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste Su valor Luego despertó Mi gran ilusión Que abrí el equibaje Que guardé mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eras tú A quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor 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 Muy buenas noches Muy buenas noches Muchas gracias hermanitos Gracias por darse cita a esta invitación Muy contentos de estar aquí En el Unapar Aquí en Buenos Aires Gracias Gracias Esta noche se vale gritar Esta noche se vale cantar Y se vale bailar Si dijeron bailar Vamos bailando pues Venga maestro Vamos bailar A ti Ir como mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de qué te olvido, no lo sé. Tanto ángeles en tus besos llevo en todo mi cuerpo, tanto hago sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Sentí su visión en tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí. Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alterteo, me voy, con nuestro amor el corazón. Me marcho, seguro de que te olvide, no estoy. Tanto ángeles en tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Sentí su visión en tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí. Tanto ángeles en tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Sentí su visión en tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, tatuado sobre el tiempo. Sentí su visión en tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí. Me voy pero te llevo dentro de mí. ¿Qué le puedo decir a la vida después de haber realizado tantos sueños? Gracias. La verdad, decir un gracias es tan simple y me quedo corto cuando les digo simple y sencillamente México, siempre y sencillamente gente hermosa, gracias, gracias por tanto, por tanto y tanto amor. Esto es para ti, tan solo un honor de regalo, en agradecimiento a lo más grande que tú me has dado, la vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido, madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre poco será. Más soy parte de tu sinceridad. Más soy parte de tu sinceridad. Más soy parte de tu sinceridad. Soy con ella en mi alma, madre. Pero te quiero decir que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar, te amo mamá. Amo, tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Amo, amo tu felicidad. Amo, amo tu mirada buena, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Amo, amo tu mamá. Amo, tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Amo, tu cansancio al caminar. 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 Agradecí el maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor, gracias por existir Gracias por darle el sol a mi vivir Gracias por tanto amor, gracias por existir Pensando en lo que fue, puedo morir Yo quise en ti aprender lo que es amarte Sin nada de egoísmos ni traiciones Sentir la fuerza de dos corazones Llegar hasta la senda del final Mas yo no se que pasa en este mundo Parece que ya todo tiene un precio Y yo lo que valía era tu desprecio Con el que hoy me das el golpe fatal Que lejos, estás de donde están las cosas buenas Que pena, que pena, que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu experto Si hay forma de comprar un buen amor Me dueles mucho, no puedo negarlo Y no me va a hacer fácil olvidarte Y si alguien te lastima en vez de amarte De nuevo, de nuevo tú me vas a hacer llorar Que lejos, estás de donde están las cosas buenas Que pena, que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu experto Si hay forma de comprar un buen amor Que lejos, que lejos, que lejos, que lejos Que lejos, estás de donde están las cosas buenas Que lejos, estás de donde están las cosas buenas Que lejos, que lejos, estás de donde están las cosas buenas Si hay forma de comprar un buen amor Gracias por ver el video Que triste se oye la lluvia En los techos de cartón Que triste vive mi gente En las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando sus pasos Por el peso del sufrir Mira que es mucho sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es un mundo sin mañana Que triste se oye la lluvia En los techos de cartón Que triste vive mi gente En las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Que triste viven los niños En las casas de cartón Música 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 Que triste se oye la lluvia En los techos de cartón Música Que triste vive mi gente En las casas de cartón Música Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y les dan educación Música Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón Música Hace años Muchos años Que está mordiendo al obrero Música Que triste se oye la lluvia Música En los techos de cartón Música Que lejos pasa una esperanza Música Música En las casas De cartón Música 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 ¡Gracias! ¿Qué tal que no me hubieras traicionado y no me hubiera tocado llorar? Seguramente acabaría a tu lado, muy lejos de saber lo que es amar ¿Qué tal que todo hubiera sido lindo, en medio de tu oscura falsedad? Mis martes no serían como domingos y no sabría de un beso de verdad Todo es por alto, todo es que en el porqué No arrepentida y yo ya te olvidé Sin darte cuenta, tú me hiciste en tu amor Más tus mentiras fueron las puertas por donde entré al amor ¡Gracias! ¡Gracias! Todo es por algo, todo a querer, ¿por qué? Fue arrepentida y yo ya te olvidé. No puedo odiarte si aprendí por ti. Por nada cambió lo que ganaron desde que te perdí. Música Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar. Cuida de tu vida en tu camino. Música Yo siempre me diré adiós por ti. Música Pero acabó mi encanto y lo perdí. Música Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir. Música Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Música Quisiera herirte el beso que borre los del ayer. Música Mas no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves. Música Cuida de tu vida en tu camino. Música Yo siempre te diré adiós por ti. Música Música Pero acabó mi encanto y lo perdí. Música Cuida de tu vida en tu camino. Música Yo siempre te diré adiós por ti. Música Por ese corazón que me dio tanto. Música Pero acabó mi encanto y lo perdí. Música Antes de que te vayas. Música 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 Hola mi amor. Sé que cambiaste tu número de teléfono. Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mi. Música Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte. Música No lo logré. Perdóname. Música Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender. Música Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora. Sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón. Hoy me avergüenza. Hoy me avergüenzo. Fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto. Pues te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, no puedo exigir que me perdones. Mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor. Ese amor puro. Hoy no sirven de nada mis pregones. Cuando quise volver ya era muy tarde. Caminé por la senda equivocada y te hice llorar. Soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz. Que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero... Sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón. Y hoy naufrago en este mar de tu abandono. Ni yo me perdono y... Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo. Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo, que caza y se va Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Te han dicho de mí, una y tantas cosas, que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor, y anzuelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Tú, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser Tú, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Tú, lobo domesticado, siempre quiero ser Quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Y un té se resina Resinación, mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Te lo aseguro Con tu amor y mi amor Vivirás Con tu amor y mi amor Viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor Viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Amén Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto Si en mi pecho te quedaste para siempre Entre el mente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuando añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Morenita yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre el mente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuando añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó 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 ¿Quién podrá comprenderte como yo? ¿Quién te podrá amar igual? ¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal? ¿Quién podrá sentir el frío que me carcone más adentro de la piel? Tu duque aquel que es más perfecto que yo ¿Quién podrá sin palabras, sin dinero, darte lo que yo te di? ¿Quién podrá de tus brazos recibir aquel calor que en mi oración te di? ¿Quién será quien escuche de tus labios lo que no te pude oír? ¿Qué es más morir que estar ahora sin ti? ¿Quién podrá decirte con este dolor que en mi oración te pude oír? ¿Quién podrá decirte con este dolor que en mi oración te pude oír? ¿Quién podrá decirte con este dolor que en mi oración te pude oír? ¿Quién podrá decirte con este dolor que en mi oración te pude oír? ¿Quién podrá decirte con este dolor que en mi oración te pude oír? ¿Quién podrá decirte con este dolor que en mi oración te pude oír? Que estar ahora sin ti, sin ti ¿Adónde voy? Que tú no estés Nunca fui inteligente para amarte Nunca supe que había un después Quiero gritar Lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz Quiero gritar Lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz Que te valga la pena Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga la canción Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente Y te ayude en el presente El vivir pensando en ti El vivir pensando en ti Junto donde me gusta Y me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Y me gusta esconderme Junto a ti Junto a ti Junto a ti Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Él es El reculio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti 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 Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Junto a 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 ti Motos en ti Junto a ti Junto a ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video